Entre los ojos no existe el amor, soy un hombre que dice Y lo que amarte ha sido el malo, extraño tu calor Yo no entiendo, como en toda vida estás en mi pecho Si me tratas de amar yo te siento Cuando me pongo a pensar en el sexo Que te voy a tocar, solo quiero Déjame ir a arrancar los deseos Que no me dejen de paz, porque Dios Solo me hace realizar que me muero Si no te tengo Mi alma no quiere borrar Todo lo que supiste traer No valoraste de querer Y aún no te quiero perder No vuelve a comprar la razón Porque sigo pensando en ti Si me rompiste el corazón Por lo menos me hiciste sentir No te quiero, no te quiero No te quiero, no te quiero, no te quiero No te quiero, en la pena Si no me traje No te quiero, no te quiero Yo entiendo como todavía estás en mi pecho Si me tratas de tomar yo te siento Cuando me buco a pensar en el cielo Que te voy a olvidar, no te sorprendo De mi mente arrancar los deseos Que no me dan de paz porque yo Solo me hace realizar que me muero Si no te tengo Mi alma no quiere borrar Todo lo que supe te dar No va más de mi querer Y aún no te quiero perder No, 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 no puedo encontrar razón Porque sigo pensando en ti Si me rompiste el corazón Por lo menos me hiciste sentir Aunque no estés aquí, aunque duermas sin ti Por lo menos me hiciste sentir Aunque viva sin ti, a pesar de sufrir Por lo menos me hiciste sentir Por lo menos me hiciste sentir Aunque viva sin ti, a pesar de sufrir Por lo menos me hiciste sentir Por lo menos me hiciste sentir Por lo menos me hiciste matin Bueno, yo te voy a olvidar Sí, qué divertido Gracias.